Amigo en juicio yo estoy, a ti la culpa yo te doy, en la tierra caminaba junto a ti No me dijiste de tu Dios, no me mostraste salvación, la vida nueva nunca conocí Siempre juntos tú y yo, amigos en la juventud, y nunca me hablaste de Jesús En el infierno viviré, y nunca más escaparé, por la eternidad sufriré este dolor Perdido para siempre, en el infierno quemaré Estoy sufriendo tanto dolor, y ya tu rostro puedo ver Mientras tú vas al cielo, y gozas por la eternidad Difícil es quemarme aquí, no me dijiste la verdad Muchas cosas aprendí de ti, confianza completa yo te di, mas nunca me hablaste de Jesús Por siempre viviré en dolor, en la oscuridad y con temor, tú nunca me guiaste a la luz Me dejaste vivir, amar y morir, como te has de sentir, condenado cada día ya estoy Por siempre viviré en dolor, por siempre viviré aquí, en la vida confianza yo te di, mas veo que tu amigo nunca fui Avisa a otros con fervor, que en el infierno quemarán Por rechazar al Salvador, por siempre ellos sufrirán Mientras tú vas al cielo, y gozas por la eternidad Difícil es quemarme aquí, no me dijiste la verdad Avisa a otros con fervor, y siempre diles la verdad Tienes en dolor, que en el infierno quemarán Fícil es quemarme aquí, no me dijiste la verdad Te encuentro con fervor, que en el infierno quemarán Por siempre haber me quedado con fervor, que en el infierno quemarán Yo te encuentro con fervor, que en el infierno quemarán Gracias.